El Espíritu Santo Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 cae El fuego cae, cae, cae Dos males sale, sale Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va, conmigo va Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María María, 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 María María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Virgen María Virgen María Virgen María Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz, oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi Salvador, 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 sáname Jesús. No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi santo amor Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra, la tierra que yo piso es como en tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad, me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti No sé por qué, no sé por qué No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que voy, junto a ti El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y como era tan humilde Por eso fue coronada Aunque algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas a por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo doce del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas a por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi Señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de aguantita Y dándome de aguantita Y dándome de aguantita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Así se alaba El pueblo de Dios Se ve Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Gracias! 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 ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡Qué bonita alabanza, Manny Rosales! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Iremos a vivir, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso 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 se ve, el pueblo de Dios. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira alabe al Señor Con platillos triunfales con alza y tamboriles Todo el ser que respira alabe al Señor Con platillos triunfales con alza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira alabe al Señor Con platillos triunfales con alza y tamboriles Con platillos triunfales con alabanza Con platillos triunfales con alabanza Con platillos triunfales con alabanza Gloria a Dios en la pastura En la tierra donde va Te alabamos, te adoramos Gracias Padre, te deseamos Señor, Dios Rey del Universo Que hizo el Cielo y la Tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el Cielo y la Tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en la pastura En la tierra lo repas Te alabamos, te alabamos, te adoramos Gracias Padre, te deseamos Señor, Dios Rey del Universo Que hizo el Cielo y la Tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Señor Dios Rey del Universo Que hizo el Cielo y la Tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor El Cielo y la Tierra En ella trabajamos con amor Sabemos queshiftamos en amor Más información del Cielo la Tierra Sin más información En figura ¡Gracias por ver! ¡Espas! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! ¡Gracias por ver! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chatines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncie Cuente su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodia y al son de las trompetas Todo el ser que respira, alabe al Señor Con plastillos triunfales, con taza y tamboriles Todo el ser que respira, alabe al Señor Con plastillos triunfales, con taza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con taza y tamboriles ¡Jeje! ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma 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 Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Quien viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como las que haces tú Ni con espada, ni con espada, ni con ejército No hay Dios, ni con espada, ni con espada, ni con tuor Solo el amor, nos unirá Solo el amor, nos unirá sólo el amor, nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Audio Jungle 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 Un saludo Un saludo